¿Tienes dudas de que tu coneja esté embarazada? Yo te voy a explicar cómo poder identificarlo en casa, antes de acudir al veterinario. ¡Vamos! Bueno, la primera de las preguntas debiera ser ¿Cuánto dura el embarazo de una coneja? Pues lo mismo que en persona es más o menos nueve meses, en coneja se reduce a tan solo un mes. Y seguimos con el esquema. ¿Qué síntomas tiene mi coneja si se ha quedado embarazada? ¿Qué les debe estar ocurriendo? Pues lo primero es que beba más agua, porque retienen agua y porque los bebés que supuestamente están creciendo dentro necesitan agua. Por tanto, veremos, si observamos, cuánta cantidad de agua estaba bebiendo al día, que se va a incrementar. También, conforme avance el embarazo, va a ir comiendo más, porque esos cachorritos empiezan a crecer dentro. Y si bebe más y come más, pues se va a traducir en más peso en la báscula. Está clarísimo. Os recomiendo que a todos vuestros animales los peséis por lo menos una vez a la semana, de tal manera que controlaremos su peso estándar. Y una coneja, vamos a poner, por ejemplo, que esté pesando un kilo y medio, si de repente toda su vida ha pesado un kilo y medio y ahora, después de haber estado con un macho, de repente empieza a un kilo seiscientos, un kilo setecientos, un kilo ochocientos, pues, hombre, evidentemente algo está pasando ahí dentro. En el último tercio de la gestación va a construir su nido. Hemos de facilitar alguna instalación tipo cajita donde ella se pueda meter y pueda preparar el nido. Ese nido lo va a forrar con su propio pelo. Bueno, al final se arranca el pelo de la tripa. Suelen arrancarse el pelo de esta zona, esto que tiene más blanquito. Y en ese momento las mamas se hacen mucho más evidentes. Se les puede llegar a palpar fenomenal. Normalmente están bastante desapercibidas y en el momento del parto, cuando se acerca el parto, se marcan mucho. Siempre se debe consultar con un especialista. Lo mismo que las mujeres, cuando se quedan embarazadas, van al médico para controlar ese embarazo y para ver que todo está bien, las conejitas deben ir al veterinario. El veterinario le va a hacer una ecografía y además va a poder contar y evaluar el estado en el que se encuentran los cachorros. Es muy importante saber cuántos van a venir, porque imaginaos que con ecografía podemos llegar a contar seis cachorros, como este dibujo que os he hecho yo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son más o menos como uvas. Cuando la coneja está embarazada de unos 15 días, ya se puede llegar incluso un experto a poder tocar a través del abdomen y poder palpar a los cachorritos, que hay que hacerlo con mucho cuidado para no lastimarlos. Por eso la ecografía es el mejor método, porque colocamos un traductor y vamos a ir contando cachorros y viendo si están vivos y si están en buen estado. Exactamente igual que les hacen a las mujeres. Además, también, si no sabéis exactamente en qué momento se ha juntado con el macho, con la ecografía también podemos saber cuándo va a poder parir, porque podemos contar los días que le faltan para parir. Y hay que prepararlo todo muy bien. Si ya tenéis un diagnóstico de gestación positivo, es decir, está embarazada, lo más tranquila posible. Y además, tenéis que saber que pueden parir entre dos y algunas conejas hasta doce crías. Por eso la media, os he dibujado seis más o menos. Por norma general, vosotros no vais a tener que intervenir en nada, pero está bien que conozcáis el proceso del parto. Ya hemos hablado en anteriores vídeos de cómo se desarrolla el embarazo. Buscadlos. Lo primero que hay que saber es cómo va a ir el embarazo. Tenemos que saber cuántos cachorritos vienen, porque de esa manera es el primer indicativo que nos va a decir que algo ha pasado mal. Imaginaos que vuestro veterinario os ha contado y os ha dicho que vienen seis gazapos y de repente la coneja ha parido solamente cuatro. Sabemos que se han quedado dos dentro. Es un algo raro, pero puede llegar a ocurrir. Por tanto, tenemos que saber cuántos van a venir. Preparamos una caja tipo nido de madera. Está muy bien porque aísla tanto del frío como del calor. Con un pequeño recipiente compuesto básicamente, como veis aquí, de paja y viruta. No os preocupéis porque ella va a arrancar su propio pelo y va a hacer más mullido y más calentito ese nido. La mamá, antes de parir, se va a arrancar todo el pelo alrededor de las tetillas y evidentemente, como en todas las especies, sus gazapos van a nacer por la vulva. Tenemos que chequear que todo esté en correctas condiciones y dejarla tranquila. El proceso del parto va a durar aproximadamente entre tres y cuatro horas y siempre suele ocurrir en horas crepusculares o incluso por la noche. De hecho, lo que casi seguro que va a ocurrir es que un día llegaréis y la coneja ha parido y está con todos sus cachorros. Sí que es verdad que excepcionalmente hay problemas y en ese momento siempre, siempre, siempre hay que acudir y visitar al veterinario porque es el único que os puede ayudar. Es muy raro que algún conejo se atasque en el canal del parto. Llamamos canal del parto al canal que hace la pelvis, al tránsito que realiza el cachorro desde que está dentro en la tripita hasta que sale. En la mayoría de las ocasiones es común que de repente os encontráis a la mamá con todas las crías. No sabíais que estaba preñada y es lógico que tiene que haber vivido con un macho. Entonces, siempre decís hoy, pues venga, vamos a separar al macho porque evidentemente la madre tiene que quedarse sola con los niños, con los bebés, pero habéis de tener en cuenta que en el momento del parto ocurren las conejas el celo del parto. En el momento que la coneja pare el macho es capaz de volver a montarla y al mes que volváis a tener bebés. Esto ocurre en el 90% de las ocasiones. Por tanto, apuntad en el calendario el día que ha parido porque es muy típico que a los 30 o 31 días después volváis a tener otro parto. Por eso, la expresión de criar como una coneja. Tenéis que saber que los cachorros nacen sin pelo. De hecho, los que estáis viendo con nosotros ya tienen una semanita de vida. Los conejos crecen súper rápido. Nacen completamente desprotegidos, rosas, sin absolutamente nada de pelo. Y la mamá va a comerse toda la placenta y todos los restos del parto precisamente porque si hubiera parido en la naturaleza ella no quiere dejar restos de olor. Ellas hacen su vida, dejan a los cachorros completamente solos y solamente los alimentan dos veces al día. Entonces, los tapa y ese es el motivo por el que se come todo, 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 todo lo que no sean cachorros. Y como curiosidad os tengo que decir que algunas madres también se comen algunas crías cuando las ven indefensas, cuando no han nacido bien o cuando la madre también tiene algún problema porque está sufriendo un estrés externo muy fuerte. también por problemas de malnutrición se las puede llegar a comer y siempre que ocurre esto, que es un canibalismo, debéis consultar al veterinario para saber cuál es el problema.